¿Qué tal amigos de Ready for Duel? Nos encontramos acá con Antonio Cáceres, top 16 del Nacional 2017 Maximum Crisis. ¿Qué tal Antonio? ¿Cómo te fue en el Nacional? Cuéntanos un poco de tus rondas. Pues la primera ronda empecé contra un péndulo, que fue rapidísima la ronda. La segunda, la segunda fue contra Pastor, fue difícil, fue difícil ese match. Empatamos. La tercera fue contra un par de randos, no me acuerdo ya. No me acuerdo mucho. ¿Cuál fue para ti, ya que no te acuerdo mucho yo también, porque a mí me pasó lo mismo. ¿Cuál fue para ti el match más tranca? El match más tranca, que el paleozoico. Más o menos en la ronda 6. ¿Ganaste? No, reí. Fue el único vez que no te... ¿Te sucedió lo mismo que a mí, que no fuiste preparado que haya paleozoico? Yo no fui con la mente que iba a ver, o sea, yo pensé que ya habían muertos. ¿Tú? Sí, yo también pensé la misma vaina. De verdad, no me esperaba que las trampas fuesen tan fuertes y, pucha, su comeback fuera tan... ¿El Oswin te molestó? ¿Ah? ¿El Oswin? No, fue tan ridículo. Es una carta ridícula. Vamos a usar una prensa, se setea, voy a desactivarla. Ya, creo que te pasó lo mismo que mi. Bueno, vale. Antonio, vamos a ver el deck. Vamos con el main deck. A ver, bien, empecé con... Juego, por cierto, zodiac, puro. Tip de terror top para el combo de Jhin. Jugué uno de Toro y un Ran-Ran Más que nada para hacer el combo para robar Muy parecido al mío Creo que es Staple en todos los Zodiacs ¿Por qué te animo a llevar el Ran-Ran? Por los combos que salen con él y con Laika Por los combos que salen con Laika Con la Drancia, la Popea Por si no lo rehíbe Si viajas en el campo nomás Y si no se conocen en Reset Claro, esta carta regreso Bueno, solo dos ratas Porque no se pueden llamar más Y las tres, Huipte Son todo para mí Estas cartas, las ponías en el campo Bendiciadas en la Masterpiece Esta carta era prasísima Luego, de mis favoritas Maxe No tiene explicación esta carta Yuki Para romper el campo Romper el bicho ¿Se te atoró? ¿Este tenías en la tercera? No Estuvo muy bien O sea, con esta va Si la robadas era chévere Porque rompías los términos Rompías el combo El Barrage Y le parabas todo el juego Y la MVP Ash ¿Te enamoraste? Puta, esta Ash Es muy fuerte Se le metía un Desires Perdía Se le metía un Pasto Perdía Se le metía, puta El Barrage A veces perdía Estúpido Le metiste a Barrage ¿No? Algunos dicen que La Yuki es para Barrage Pero La Yuki es para Barrage Pero si no la robaste Y solo te queda esto No importa No importa O sea Si ya no tiene nada más Puta ¿Tienes esto? Tienes que ver también Las cartas que tú tienes A por eso las cartas Que tiene él en mano Y con eso aprovecha Esta carta al máximo Ah, pues si De ahí Una oveja Para hacer El combo El Substitute Fusion Y dos Kaios Dos Kaios Dos Kaios Nada más ¿No ya has llevado El Slumber, no? No, no llevo el Slumber Solamente por si acaso Llevaste los Kaios Y salen No, no Llegué por O sea No quería llevar Darkfall ni Rx Porque tenía miedo Que haya un hueón Que llegaba De a ver ese Shield Al igual como yo pensé En algún momento Llegarme a ver ese Shield Pero Consideré que Kaios Iba a ser mucho más efectivo Porque Masterpiece Es la única carta Que no se puede bajar Este deck Así como si Luego una carta Que me llegó el huevo Mr. Fusion Uno, nada más Una cagada de carta ¿Por qué una cagada? ¿Qué pasó? ¿Qué sentís? Al haber ya El combo con este hueón Con la abeja Sentía que esta carta Era inútil Era muy inútil O sea Y si la robaron Pero en la mano Como que No iba a compensar jamás El hecho de que Podría reciclar Con estos dos Pero podía sacar El combo de más cinco Con él Era situacional Porque también Me podían poner Yugi O sea Era muy Frágil O sea Se volvía más frágil esto Con esto no Porque podía regresarlo Y si no El M3 se volvía más uno No me estaba El M3 se volvía Es muerto Lo usas y ya fue Este Estaba acá Dos Twin Twister Los removals Para quitarle Todas las Todas las Tú antes de comentar Me comentaste Que preferiste Los Twin Twister ¿No? Claro Sí Porque había La tex de usar Los Cosmics del Clon Pero el hecho De pagar mil Y de hecho Mi deck ya tiene Bastante hardas Que paga bastante bien Entonces Preferí llevar Los Twin Twister Porque además Cada deck Que abren mal O abren bien O sea Si baja dos De dos de atrás Pueden ganar Más fácilmente Bueno Pues si Triple Tenky Y Triple Barash Eso no hay que discutir Un andar Si ves Un combo Eso sí Hay que discutir Ya muchos Ya no lo iban Yo lo metí A última hora Porque vi que A veces faltaba Recuperar Es que Gastas tantos recursos Con el combo Zodiac Y es tan vulnerable Con respecto A las nuevas handraps Que definitivamente Esta carta Te puede salvar En muchas ocasiones También te puede Pulsear la Ashe Te puede pulsear la Ashe Y necesitas también Este El extra Con esta carta Esta carta sí Es necesaria A uno al menos Como todo es buscable De todo Puede ser foolish Puedes jugar Como una parada También está tu Orden Imperial Esta carta es wing Es wing No hay forma De que no puedas Ganar con esta carta En el combo Haces esto Y neas todo lo demás Neas el remover Neas el reyeki Neas el Todo Una de estas Buenísima carta Para mi Interesante Para mi Que rompes Porque voy a Face up Obviamente Si Si te toca un Zodiac Que solo tiene Barrage Y Tenky Barrage Tenky Esto te bajas Barrage Tenky Pendulo Masterpiece ¿Qué otra cosa más? Todo Todo Esa carta es buenísima Esa text Me la dejé en la última hora Después Diré los agradecimientos Correspondientes Dimensional Barrier Dos Barrier Tú se te la has jugado No esta carta fue wing Es imposible No perré con esto No, no todos llevaron ya Barrage Ah Ya lo han hecho Dimensional Barrier Bueno así me dicen Pero la verdad es que Me parece Genial O sea Lo más que me tocaron No se te atoraron Nunca No No Esos errores no necesitaba Es bueno Muy bueno O sea De repente como que Con el hecho del True Draco Y el Tribute Sumo Como que puedes joder Pero los True Draco Que jugaron Que habían No jugando En Zodiac Entonces esta carta Les paraba el draw Porque este Es muy sustitivo A brickear Vale Triple Strike Mucha vida Si Yo también la jugué Con Triple Strike No había otra Tienes que hacerlo Tienes que hacerlo Cuando iba a segundo Lo sacaba uno O sea Obvio Lo sacabas uno Es uno ya Uno ya Porque Para poder Compensar las trampas Sí Las handtrams Sí Y tú Warning Warning En total ¿Cuántas son? Son Creo que son Nueve trampas No, no, no En total Todo el deck Ah Bueno Cuarenta Cuarenta Ah ya Sí Para que corren Claro Ahora que ya Ya no hay necesidad De llegar a 50 Porque el grass Lo puedes parar Ya Ya Sasa Sasa ¿Qué es el rush? ¿Qué es el rush? Bueno Vamos con el extra ¿Qué es el rush? ¿Qué es el rush? Todo tu rico Norden Norden Da miedo Nomás que lo remueva El dinosaurio No me ofenté Ningún truquín ¿No? Yo sí tuve uno Y me remueve el Norden Pero le juega Como A puro bichito Es Lo puedes vuelquear Es tan difícil Pero se te estancan Las magias Si Se te estancan Las magias A veces Puedes perder Pero de una manera Muy obscena Pero ya Esto sí es Es pro O si no Piensas como El link Y te equivocas El combo Y llevas Levy ahí Pensando Que lo quiere revivir Piensas como el link Y tienes toda la mano Para devolverle El combo Sí Pero bueno Vale Si no lo poseas Rico Vale Vale Todo rico Invoquer 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 Tottenberg Porque a mí me enseñaron Desde chiquito Que siempre tienes Jumato de casco Para poder entrar La tech ¿Cómo me hiciste que entre? Yo no tenía espacio Es algo Esta carta Es buenísima ¿Para qué? Es buenísima Me llevó bastante Porque el hecho De no haber llevado Saga contra el Paleozoico Esta carta hizo Que pueda vivir Un par de turnos más Si hubiese tenido Un par de cartas Para poder remediar El comeback De ese hueón Hubiese podido ganar Vale Esa carta Es tu cuarto tifón Tu quinto tifón Si quieres Es todo Con este hueón Puedes controlar Tu imperial order Si es que está estancado Esta carta es buenísima La diosa De morir De wolf No fue ya Lule Wing on Dishon Contra el dinosaurio Y el tru Sí Los baja genia Dos Ya se devolvió Clásico Este es Staple Simple Este ya ves Tu Tu combo soya Tu Zutopia Dos Uy A uno la tigre Yo también Muy igual Jugué también Abarco Te faltó ¿Te faltó algo acá? Acá Sí El chacanino Chacanino pude verlo reciclado constantemente con el Emerson ¿Cuál chacanino? Eras el Hammercon Claro El Gorilla O sea Acá me estorbó el segundo chacanino Y si hubiese usado el segundo Hammercon Con Hammercon Me hubiese sido muy pro Me hubiese sido mejores combos Pero me di cuenta Conforme no jugaba Porque no había practicado mucho el Ek Que podía dejar doble Zodiac en el campo Yo vi un par de combos sin de Red Y efectivamente podía dejar doble Zodiac Y dije oh bueno La fregué Pero Bueno Sí Definitivamente hubiese usado el Hammercon Para esto Vale Vamos con el Zaydeck El Zaydeck Esco, el Zaydeck fue algo No quería pensar ¿Melete no te ayudó? Sí Me lo quería llegar Me lo quería llegar Me lo quería pensar en consejo Y la vendió Por su padre Ya está grabado No lo vence No lo vence No hay salud No hay salud Eso se la come Bueno Como no quería pensar mucho Llevé todo a tres Consejo de Chato Lyson Ah Flyncy Carajo Cómo no me tocó contigo Y ya está llegando Exacto Contra esto Los Chalice No Ah Eso fue Eso fue ridículo Se lo metí a A Jerry Y no pudo hacer nada No No tuvo salida No la pensaba Yo sí fui pensando en él Yo fui pensando en él Yo la verdad que Tampoco me lo esperaba Hasta la noche anterior Que me dijeran Oye juega Flyncy Nadie se va a esperar Vas a ganar Jota Rodejo soy como Yo sí en 3.0 contra Flyncy Sí Siempre metía Chalice Segundo Muy buena Triple D creo Au Hubiese combinado Muy bien esto Junto con Neko Seca Para poder ganarle al Paleozoico Pero Melet Maldito No Bueno Capes Total No tiene obligación Se sabe Se sabe Es más Jode el combo también Jode el combo Zodiac Para los Híbridos Ya Porque si Vas a meter Un Zodiac puro Esto No vas a ganar Carme Tiene otras salidas Sí Es más fuerte Bueno Por si acaso Me encuentro en un Inferno Que por suerte Sí me lo encontré No hubo Yo no lo vi Me encontré uno De Daniel Zamora Un combo jugador Por cierto Le metí su rico lancea Y GG No hace nada Roba y ahí queda Hizo su pasto todavía Fantoso Nada Este ¿Dónde estás? Acá estás Tiene la máscara Pensando precisamente En el True Draco ¿Te pintó? Porque muchos dicen Que no sirve mucho Contra el True Me enfrenté a dos True Draco Contra Inkill No lo robé Tampoco es que había necesitado Porque bueno Mi side no No era para ir No era para ir segundo Era para ir primero Y fui segundo en ese single Y no lo sediqué O sea no Pero contra Esquerre Que fue mi segundo True True Cuando lo robé Ya tenía La mesa Bastante Contralada O sea Ya habías ganado Supongo que sí Ya no lo necesitabas No Sí porque Hay discusión todavía De que De que todavía No es muy útil Porque lo puede El Zodiac El True Se lo puede Estapar Probablemente más adelante Sí Si es que Empiezan a llevar Cayus Que se yo Para Precisamente Parar Todo tipo de tributos No pero el Cayus Si baja Probe Es Trio No Dejá con Pened Tributado Ah no Tribut Tribut Ahí 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 Este ¿Dónde lo acabaron? Sí 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 Tengo acá también Rayeki Uno Porque sí Este Nada Necesito el reset Y la cara que no quería llevar Bueno sí quería llevar Que hubiese querido llevar otra Era la Denko Seca No había No había muchos metalfogos No había metalfogos Por las fueras Porque el Andy Neymar Hizo todo por mí Este Es la nueva pesadilla Del metalfogos Sí la nueva pesadilla De todo péndulo Ah Este El metalfogos Sí Metalfogos Se derrozo De Zacarias Zacarias No me pinto tampoco Vale ¿A quiénes le quieres mandar saludos Como para terminar? Para terminar rápidamente Tengo una lista Porque nada El deck es mío Ya Aquí en día Que no se puede jugar Yu-Gi-Oh meta Es mentira No tengo nada Tienes amigos Ni la mica Ni la mica Les juro Yo le mando saludos A Paul Hurtado Por todo el cartón Que me dio Sin chistar El balón Siempre me presta Sin nada Nada a cambio Es un gran personaje Y a Paul Acevedo Por hacerme Ver que este era El tipo de que me hubiesen Puesto a jugar Los Zodiacos Un deck casco Este Me lo recomendó Días antes Y eso Que no jugó La versión japonesa Que es más casco todavía Este Alfredo de Carpio Por las Ash Una Ash A Sebastián González De Shadowell El trabajador de allá También la otra Ash Que me prestaron Al mismo Shadowell Por oficiarme un Ash Que No había donde sacar A Joel Sosa Joel Por prestarme Dimension of Barrier Andrea Garacaki Por prestarme El segundo Dimension of Barrier A Irving Carrasco Por prestarme El Andy Nightmare Que por cierto Fetish de Marcelo Que me dio Medio Yo no conseguí Yo también quería Llegar uno en main No conseguí A Francesco Ferreiros ¿Qué? Por los Substitute Fusion Que no Y los Substitute Es la oveja La oveja José Luis Hueso Por los Terrato Y Takatomber A Marcelo Por su hat O por el D.D.Crow Por todo Además Por todo el support Que me dio Para poder hacer esto A Félix Un palita Que conocí al final Que me prestó un Cayu Fue el último Cayu Que me faltaba Porque si no No llevaba dos Cayus ¿No? El Cayu negro Sí El negro fue muy tech Papitas Papas Gracias por las micas De verdad Las micas Para jugar En el poder Se decido Que me dio Jotas Que estaba Buscando por allá Que me ayudó A concentrarme En los juegos Y a Uten Salud especial Porque indirectamente Me viste con la lista De cartas Gracias 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 Antonio Muchas gracias De todo Por apoyar Será para la próxima Antonio Nos vemos Gracias